A3 Media presenta una nueva joya en su corona de series originales, A Pasión Turca, que hoy se estrena en el Eprime Time de Antena 3. Esta serie promete capturar la atención del espectador con una trama intensa y emocionante, protagonizada por Maggie Zivanto Seilker Kaleli, y basada en la reconocida novela de Antonio Gala de 1993. La historia se centra en Olivia, interpretada por Zivantos, una profesora española de bellas artes con una prometedora carrera, que se encuentra recuperándose de un intento de suicidio en un hospital de Estambul. Se verá obligada a revelar los detalles de su vida a una inspectora que investiga su posible implicación en una red de contrabando de arte. La serie despliega una narrativa que viaja entre el pasado y el presente, desentrañando la compleja relación de Olivia con Yaman, su amante turco, interpretado por Kaleli, y cómo esta relación la llevó a dejar su vida en España. A Pasión Turca no solo se sumerge en el drama de un amor arrebatador sino también en las sombras de la mentira y el misterio, al tiempo que Olivia intenta navegar por las aguas turbulentas de su propia historia, marcada por el amor, la traición y el crimen. Su lucha por la libertad y la verdad la obliga a regresar con Yaman, convirtiéndose en informante de la policía sobre los negocios turbios de su amante. La serie consta de una temporada de seis episodios, cada uno con una duración aproximada de 50 minutos, lo que la convierte en una opción atractiva para maratonear sin comprometer demasiado tiempo. El elenco se completa con talentos como Ainhoa Santamaría, Yasemin Sanino, Fernando Andina, Laura Pamplona, Arlet Torres, Burak Haki y Mariona Teres, bajo la dirección de Iñaki Penfiel y los guiones de Irene Rodríguez y Esther Morales. A Pasión Turca promete ser una adición significativa al catálogo de A3 Media, combinando elementos de thriller, drama y romance en una historia que explora la complejidad de las relaciones humanas, el poder del amor y las consecuencias de las decisiones que tomamos. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal SocialJ. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal SocialJ.